Te voy a enseñar a hacer unos panqueques con dulce de leche tremendo. Para que los panqueques te queden finitos, lo que hay que hacer es no agregarle polvo para hornear y hacer una masa un poquito líquida para que justamente corra y quede perfecta. ¡Gracias por ver el video!